Fue ultimado por agentes de la Policía Nacional Francisco Vázquez en enfrentamiento ocurrido en Maimón. El hoyo chizo estaba implicado en la muerte a tiros del empresario Manuel Soto Paredes en el municipio de Cotuí, quien recibió impacto de bala en el pecho en medio de asalto el pasado sábado. Vázquez estaba siendo activamente buscado por la Policía Nacional. Al notar la presencia, los enfrentó. Actualmente cumple prisión preventiva de un año Ramón Guzmán Colón, en tanto que está prófugo Ángel María Abad, todos implicados en el mismo hecho.